Sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis. Con el presente podcast se dará a continuación a la transcripción del audiolibro titulado Los 84 Mahasidas. Transcripción de la serie número 6, el Mahasida Mekala, también conocida como la hermana vieja sin cabeza. Ambas son con los siete Mahasidas Kanakala, conocidas como las hermanas sin cabeza. En Devlota, un anciano viudo tenía la carga de dos hijas solteras. No fue tan malo, pero las dos chicas eran famosas por su alegría y sus travesuras. Finalmente las chicas se casaron en la familia de un pescador y sus maridos eran miserables. Por último, la más joven sugirió que se escaparan, pero Mekala por primera vez habló sabiamente a su hermana. ¿Sabes? Sospecho que nos merecemos lo que tenemos. Lo llevamos en nosotras mismas. Odio tener que decirte esto, pero vamos a tener que alojarnos y va a ser diferente en otro sitio porque nos tomaremos a nosotras mismas con nosotras. En este mismo momento, el gurú Krishnakarya pasaba con setecientos dakas y dakines en la asistencia. Impulsivamente las hermanas se arrojaron a sus pies y le rogaron por su instrucción. Krishna les dio la iniciación y las instruyó en la senda Bajra Baraji, que une la visión y la acción. Las dos hermanas estuvieron meditando diligentemente durante doce años y con éxito alcanzaron su meta. Entonces ellas decidieron visitar a su gurú y buscar más instrucciones. Cuando lo encontraron, ellas humildemente se postraron y caminaron sobre él en círculos reverencialmente. El gurú las recibió amablemente, pero era evidente que no sabía quiénes eran. Las hermanas entonces dijeron que eran las dos hermanas casadas e infelices que él había iniciado hacía doce años. El gurú entonces gritó. Si yo te di la iniciación, entonces, ¿por qué no me has traído ninguna ofrenda? En respuesta, las hermanas dijeron que estaban a su servicio y les preguntó lo que el gurú le gustaría. Krishna Karya dijo que la cabeza. Sin ninguna duda, las hermanas sacaron una espada de la conciencia pura y se decapitaron a sí mismas. Y ya que hicieron su ofrenda a su gurú, las cabezas cortadas cantaron una hermosa canción para su gurú. Krishnakarya luego reemplazó nuevamente sus cabezas a la perfección y las hermanas llegaron a ser conocidas como las yoginis sin cabeza. En agradecimiento, las hermanas se arrodillaron ante su gurú y tocaron sus pies en señal de reverencia. Tan pronto como lo hicieron, ellas alcanzaron el Mahamudra, Siddhi. Durante muchos años a partir de entonces, trabajaron desinteresadamente en beneficio de los seres sintientes y se asumieron corporalmente al paraíso de las daquines. Paz para todos.